¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cinco euros! ¡Sí, sí! ¡Has ido bien! ¡Cinco euros! Precio anticrisis Ponlo en tu peluquería aquí en la fiesta de me jamás Con licencia Creative Commons Monpejo, mi primer pan ¡Muy bieeen! ¿Sabes cómo que cambias la radio? Y así podemos cambiar varias veces las canciones tuyas Para... Puede ser el Telenoticias Sí, así puedes fingir interferencia después Le puedes añadir Lo bueno lo tienes dos veces Vale Creo que es el Paco en la canción que vas a proponer Vale, ahora recuerda que luego después no te podrás mover de la silla Parte B O sea, la verdad es para comerme esto Es que no sé si comerme lo abocaos o... O sencillamente meterme lo en la boca, ¿sabes? Prueba abocaos ¿Lo cojo solo con una mano o con dos? Con una, con una queda más... Más... Y cuando yo te haga la señal Te lo empiezo a comer Ya, vale, entonces Tiro hacia atrás y me lo empiezo a comer, ¿no? Pocamos para arriba Pocamos para abajo Ahí quita, ¿eh? Pues venga, la voy tirando para atrás Y cuando yo haga así Empieza a comer Mierda, ¿no? Perdón Que me canso, Javi Vale, vale, vale Espera Al play ¿Qué se ve? Están un poco separados ¿Y? ¿Qué haces? Ya no me dejas ver Ven, coge en mi mano No sientas ¿Ahora la play, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Qué se ve? Que tal, ¿eh? Hasta que ya no te bajen la mano No comas Que te hace feliz Vamos a deprisa Sal de aquí Muy bien, muy bien Gesticula, ahí Muy bien, muy bien Así Así mola, así mola Así como una leona Más, más Ahí Un poquito más Que bueno está Si es que Está más bueno Fua Chocolate ahí Madre de Dios Que bueno está Más información en www.monfeithop.com Perfecto Perfecto Hey brother Dejando atrás el tema De Juanca Fernández Os presento El primer single Del trabajo Debut Solitario De Monfei Funky sensual Saxofónico Saxofunk Día 10 Llega un nuevo vecino ¿Cómo será? Juega mi imaginación Son las 10 Suena un coche en la puerta ¿Quién será? El nuevo del 10 Míralo Ponlo en tu peluquería Tienda Fiesta de pijamas Con licencia Creative Commons Monfei Ho Mi primer pan A por ti Uuuh 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 Ey amigo Recuerda El nuevo disco De Monfei Ho Que contiene 8 temas Más bonus Track en acústico Por solo 5 euros Si si Ha sido bien 5 euros Precio Anticrisis Callejón Conforme a pago Crecí ante mí Sé Que si lo intento Podré escapar Salir de aquí Más información en